La prioridad cuando estamos en la naturaleza es asegurar nuestra protección frente a los elementos. Lluvia, viento, frío... Evitar que nuestro cuerpo pierda calor es fundamental. Por eso hoy quería compartir con vosotros una prenda que para mí ha sido un descubrimiento. Hola a todos. Hoy un vídeo en el que vuelvo a hablar. No todo iba a ser silencio en el bosque, porque a veces la mejor explicación es utilizar el equipo. Pero en otras ocasiones el equipo necesita una explicación. De hecho, este vídeo os lo había prometido ya hace bastante tiempo, cuando subí mi mochila de 72 horas, que aquí justo arriba os dejo el enlace por si os apetece echar un vistazo. Como veis, llevo una especie de poncho que así a primer tacto recuerda a una manta americana o un poncho liner que lleva en el mercado desde hace muchísimos años. Está fabricado en nylon y el relleno es de un aislante de gran eficacia, Klimanshield Apex. Pesa unos 700 gramos, la mitad que una manta de lana y mucho menos que algunos sacos. Pero lo que más me gusta de esta prenda es que cubre varias necesidades. Se puede decir que es como multifunción. De hecho, ahora yo lo llevo como un poncho, ideal cuando estamos en el campamento, relajados, esas mañanas o por la noche, cuando empieza a subir ese frío, esa brisa, o cuando tenemos que estar mucho tiempo quietos para observar la naturaleza, hacer fotografía o incluso los que están a la espera, los operadores tácticos o los cazadores. Su configuración para el poncho es muy sencillo y muy bien pensado. Simplemente enganchamos el clip por la espalda y el otro clip por el frontal. De esa forma evitamos que entre aire y ese frío por los laterales, pero siempre guardando la movilidad de nuestros brazos y del cuerpo. Otro detalle es esta bolsa tipo marsupial, que la verdad que viene muy bien para guardar una linterna, los guantes, el móvil, digamos estas cositas que nos gusta tener siempre a mano. Aguanta bastante bien la lluvia fina, la niebla, pero si llueve mucho tiempo y muy fuerte, acaba mojándose. Pero para resolver ese problema, tengo que decir que es 100% compatible con el poncho del ejército americano. Utilizando estos enganches, metemos por la arandela, de esa forma tenemos una única prenda. Calor para el cuerpo y protección contra la lluvia. Pero cuando llega la noche, el poncho se convierte en un saco de dormir. Para ello, simplemente metemos la capucha en este bolsillo y a diferencia que una manta americana, como tiene una cremallera continua, podemos cerrarlo por completo y de esa forma se convierte en un saco de dormir. Como yo soy muy friolera, tengo que reconocer que es más que suficiente para el entretiempo. Pero seamos claros, no es un saco de dormir para alta montaña o para el frío extremo. Pero siempre se puede reforzarlo con una sábana polar o sábana térmica. A la hora de recoger también es muy sencillo, utilizando su propia bolsa marsupial. Vamos metiendo y de esa forma, como veis, muy rápido para recoger. De esa forma queda muy compacto y fácil de llevar en cualquier tipo de mochila. Incluso en las mochilas más ligeras. Pero aparte de eso, tiene más funciones. Como por ejemplo, para los amantes de hamaca, que se convierte en un underwilt. Simplemente estirando de la goma elástica, eso sí, con la cremallera completamente abierta, tendríamos para poder utilizarlo. De esa forma evitaríamos que entrara ese frío justo por debajo de la hamaca. Y como no, se puede utilizar también como una manta, utilizando toda la superficie, que es de 1,50 x 2,05. Como veis, una prenda básica, ligera, que cabe en cualquier mochila y muy útil en cualquier circunstancia. Está fabricado por una marca polaca, Helikontex, que tiene un catálogo con unos productos, la verdad, que muy interesantes. Con un aire muy americano, con una línea muy táctica. De hecho, el Swagman Roll no deja de ser una versión del modelo Bubi de Kifaru, que se popularizó con su uso en Afganistán, o de Serapi de Hill People Gear. Ambos, dos marcas americanas con mucho prestigio calidad, pero mientras que los modelos americanos rondan a partir de los 200 euros, el Swagman Roll lo podemos encontrar por la mitad de precio. De hecho, a mí me costó 99 euros, que lo compré pues hará unos tres años. Pero no os preocupéis, como siempre, en mostrar más justo debajo del vídeo. Os dejaré algunos enlaces por si os pueden ser de utilidad. Disfrutar de la naturaleza y, como siempre, ¡hasta pronto!